muy buenas gente volvemos con black desert y en esta ocasión vamos a hablar brevemente de varios temas que tengo pendientes el primero es una reflexión de un usuario bastante antiguo del canal que me comentaba sobre mis ratios de crecimiento una observación bastante buena comentaba que muchos divulgadores se dedican a hacer contenidos que entretienen contenidos divertidos que la gente le gusta ver pasa el rato y continúa hizo una relación de comparar una relación comparativa que no es apropiada que la diga en el vídeo con sustancias sustancias suaves fuertes etcétera es cierto que el canal no es digamos para que te eches unas risas ni para que te eches una tarde mirando al techo es complicado mi objetivo ha sido siempre el crecimiento ofrecer una ruta a seguir de desarrollo de las partidas de cada jugador hasta cierto punto lo he conseguido claramente juego con la paciencia de los desde el público que tengo si el público ve que el contenido que les ofrezco o sea la técnica es aunque sea muy buena es tediosa porque tiene sus matices pues claro eso hace eso afecta a todo el contenido en global los truques oceánicos es algo muy tranquilo que lo desarrollas a la parte que ves vídeos no se puede decir que le puedas hacer de manera activa y que estés ahí atento al monitor viendo la actividad desarrollándola porque es lenta de por sí por supuesto es lo que comenté en vídeos anteriores ofrece la posibilidad de romper una frontera que es muy complicada que es pasar de los 3 a ted una vez que ya tienes los ted equipos ted variados ya sea de uno o varios personajes joyería ted porque también haces life skill una vez que superas esa frontera todo lo demás todo el resto del contenido del juego se vuelve navidad empezáis a acumular dinero de manera bestial porque no tenéis una meta definida para gastarlo empezáis a explorar otros personajes pero claro yo ofrecí la alternativa de la fábrica de fallos aunque es un sistema muy caro garantiza y ofrece la posibilidad de conseguir equipos pen así que técnicamente todos los contenidos que estoy desarrollando tienen esa meta el progreso el crecimiento exponencial superando una barrera que era muy muy difícil prácticamente infranqueable para jugadores en su primer año muchos jugadores creen que un equipo natural podemos ponerlo en pantalla vamos a poner por ejemplo aquí una lluria un equipo común de categoría verde si lo llevan a pen creen que tiene valor hasta cierto punto no es mal equipo en pen 112 pero claro si lo comparamos con una casarca esta misma en pen veremos que tiene 10 puntos de ap de diferencia es un margen de mejora extraordinarios mucho margen de mejora eso sin contar los atributos los atributos de daño a todas las especies velocidad velocidad de ataque etcétera entonces claro claro los equipos de voz es un meta es es la es el objetivo y el capital es difícil conseguirlo por momentos cuando es cuando estás en tu primer año es difícil cubrir la cuota de 300 millones al día es complicado hay técnicas sí pero claro tienes que desarrollarlas tienes que desarrollar el personaje para poder desarrollar esas técnicas entonces el canal mi canal está enfocado a superar esa frontera de una manera bastante flexible muy flexible aunque es una actividad que es lenta porque lo es si tienes la paciencia el resto del contenido del juego se volverá navidad técnicamente hoy por hoy pues soy de los divulgadores que más beneficios en el juego puede enseñar a conseguir es lo que hay lo que he conseguido con la gran colección de vídeos por supuesto se puede ir más allá lo que estáis sabiendo lo que estáis viendo ahora en pantalla es como estoy desarrollando truques con un car rack secundario tengo varios este es uno secundario que está posicionado por eperia sin embargo este car rack no debería estar aquí porque este es el de combate lo dejé aquí en su momento y tengo que retirarlo todavía me falta completarle estas piezas nada por cuestiones de tiempo no me he puesto además los fallos los estoy dirigiendo a otros equipos que quiero subir en prioridad este car rack no debería estar aquí debería estar en operaciones en en kill pero bueno ya haré los ya haré los cambios en los próximos días a medida que vamos desarrollando los truques oceánicos el beneficio aumenta porque los niveles de life skill aumentan la equipación aumenta porque como va pasando el tiempo y seguimos haciendo misiones diarias para preparar personajes seguimos haciendo truques seguimos consiguiendo life skill progresamos en el tiempo cada vez los truques oceánicos son más y más beneficiosos cada vez más así que no se puede decir que esté todo dicho yo lo que he comentado me quedó corto lo que he comentado en el canal ha sido lo que yo he comprobado porque como ya comenté soy pragmático no comento muchas cosas si antes no las he probado y lo que he comentado es lo que he probado hasta el punto actual más allá existe más técnica de truqueo oceánico hay puntos que no hemos tocado por ejemplo los truques tras oceánicos los corvarios en alta mar ya se volvió a congelar esto estas rutas de truque que vemos por aquí por alta mar tienen una sistemática todavía no la hemos tocado porque para tocar esto es recomendable al menos ser maestro 10 y tener un barco dedicado a este tipo de truques que viene siendo un interceptor o al menos el de truques de velocidad el barco que le llaman de equilibrio el equilibrio o el de manejo ahora mismo anda un poco pesco en los nombres esos son los mejores vehículos para estos truques porque son los más rápidos tienen suficiente capacidad de carga y cargan lo justo para venir a hacer esta ruta pero para hacer esta ruta y que salga beneficiosa claro si la haces vas a cepillarte haciendo la ruta te vas a llevar unos 2000 corvarios con suerte y te vas a cepillar prácticamente toda la persuasión o sea que la rotación vuela maestro 10 con algunas modificaciones para que se reduzca significativamente el consumo entonces en lugar de volarnos toda la persuasión porque esos truques cuestan desde 800.000 hasta 900.000 de persuasión para no volar tanta persuasión hay que hacer modificaciones en la sistemática de truques para que al menos te gastes medio millón pero para esas modificaciones necesitamos tiempo tiempo de subir el personaje adecuado subir un personaje de nivel de life skill para ir a hacer esos truques ponerle ciertos equipamientos al barco adecuado y ciertos equipamientos al personaje en sí yo tengo un personaje que es el trocador es el primer trocador es top 5 de europa es un maestro 6 aunque vosotros en la actualidad veáis un maestro 15 un maestro 20 un maestro 25 esos jugadores son de pago pagaron por el libro de luna menguante yo lo hice sin o sea ese personaje subió a maestro 6 sin contenido de pago en líneas generales ese personaje casi siempre está en el top 5 a no ser que aparezcan esos jugadores de maestro 20 que claramente esos jugadores tienen contenidos de pago que les potencia muchísimo los truques con maestro 6 se hacen muy bien los truques oceánicos el coste es alrededor de unos 750 mil aproximadamente pero hay que subirle más life skill para reducir el consumo pero ahora mismo no estoy priorizando el corvario porque parte de la organización para ir a por ese corvario es llenar el almacén de objetos level 5 entonces como veis ya son muchos matices muchos puntos distintos que tocar y por supuesto eso requiere un vídeo en concreto muy muy especializado esta configuración pam 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 y este personaje con este nivel de def skill para arriba vais, lo haces la ruta, bajáis repetís eso durante una semana y el progreso en corvario en moneda corvario es significativo no se puede decir que podáis desarrollar eso mucho más tiempo de una o dos semanas porque depende del almacenamiento que tengáis de objetos level 5 eso lo podéis hacer una semana ya vaciáis los level 5 que son estos los vaciáis y otra vez empezáis a hacer los truques normales para ir almacenando objetos level 5 y llenar el almacén como veis aquí llenar el almacén de objetos level 5 para en una nueva semana volver a dedicaros solamente a las rutas oceánicas esa es la estrategia esa estructura es una estructura grande de la que hablaremos en un futuro pero en la actualidad claro muchos jugadores apenas tienen el carrack otros apenas están empezando a encantar las piezas y otros jugadores ni siquiera han llegado a ello todavía por motivos personales por tiempo porque son muy recientes etcétera en otra línea de asuntos me preguntan sobre si existe un orden para ver los vídeos bueno hay una sección la lista de reproducciones yo allí intento crear listas de reproducción de vídeos interesantes vídeos que pueden ser de gran interés podéis ir viendo uno a uno y cada uno de esos vídeos va a expandiros la visión de los truques a partir de ese conocimiento indagáis en la lista de vídeos de la colección de mi canal tengo pendiente ya lo comenté varias veces añadir miniaturas añadir descripciones añadir enlaces tengo pendiente editar vídeos vamos introducirle más datos pero es cuestión de tiempo tiempo y esfuerzo en líneas generales pues ahora ando muy cortito de tiempo así que poco puedo hacer en un futuro que me organice de otra manera o que el canal crezca y me ofrezca no sé algún tipo de flexibilidad para decir oye pues venga vamos a hacer esto así por ejemplo esto es muy interesante de comentar en la primera en la primera etapa de Black Desert cuando yo andaba bueno la primera etapa de Black Desert no en la primera etapa del canal cuando andaba en torno a los 500 600 seguidores me comentaban que ojalá tuviese Twitch que hiciese directos etcétera hay que tomar en consideración que antes de empezar con los truques oceánicos mi canal tenía 60 seguidores organizar una emisión en directo pues no tenía mucho sentido porque ya veis no me iba a ver nadie no iba a hacer gran cosa en ciertos aspectos invertir esfuerzos invertir unos grandes esfuerzos digamos me paso toda una semana emitiendo todos los días a la misma hora pero para que no te vea nadie pues comprenderéis que es un esfuerzo extraño es un esfuerzo que no tiene mucho sentido mejor invierte ese tiempo en otra cosa que de otro tipo de rendimientos que sea útil y progresas y solo eso es cuestión de tiempo y vamos progresando con vistas al futuro entonces irme a Twitch pues allí no pinto nada hacer directos pues allí no pinto nada quizá me puedan ver dos tres personas los los como los puedo llamar los leales al canal sí en ese aspecto está muy bien pero del mismo modo esas personas también pueden poner preguntas y comentarios en los distintos vídeos y yo les atiendo un directo un directo una emisión indirecto sería más bien como para solventar una duda muy muy grande de muchas personas y lo liquidas sin situ lo liquidas ahí solucionado porque también comprendo que en muchas ocasiones es muy difícil de los seguidores que encuentren un comentario de una duda o sea un comentario de una pregunta yo resuelvo esa duda y ahí queda ahí vivió ahí murió otros jugadores pues no van a ver esa ese comentario se perdió porque quedó aplastado esas ese tipo de situaciones entonces ir muy rápido tampoco vale vale de mucho beneficio económico aquí no existe ni me ha interesado y en los últimos ocho meses pues no es lo que he perseguido y se se ha visto aquí no hay ni clickbait ni vídeos chorras fáciles prácticamente todos tienen un valor documental que es lo que me interesa también tengo colección de vídeos que son muy viejos tienen muy mala calidad tengo que quitarlos pero es la nostalgia de recordar aquellos tiempos por ejemplo tengo vídeos de fallout 4 la primera las primeras semanas de su lanzamiento mi rendimiento en el juego era terrible porque lo estaba tirando con una gt era una gt 650 no era ni gtx era una gt 650 tiempo o sea en esa misma franja de tiempo ya estaba de moda la gt no era gt era gt ya no lo recuerdo creo que era la gt 980 que era la la sumum la máquina potente después de la 980 se anunciaron la serie 1000 entonces ya me renové el equipo por completo y me puedo permitir mayores cosas mejores rendimientos grabaciones etcétera edición de vídeos como veis mi formato es eh podcast es comentado es un buen comienzo yo voy transmitiendo conocimientos ideas y progreso la edición de vídeo aún no la he tocado a raíz de que es como ya os comenté excesivo esfuerzo y se pierden los datos porque parte de la información que yo transmito es información práctica significa que no basta que yo os diga chicos esto se hace así no tiene una explicación un poquitín más más compleja más completa más extensa que ayuda mucho a algo a la comprensión punto importante si yo os digo haced esto dónde está el punto de comprensión dónde está él la muestra de que eso es así realmente dónde está pues no está pues eso entonces los vídeos son de seguido un amigo mío muy buen amigo mío le atrae este concepto de edición en youtube a hacer vídeos sin embargo él aspira a hacer vídeos muy elaborados realmente lo consigue hace vídeos buenos hace vídeos muy elaborados muy sofisticados una buena edición un buen llamémoslo tono de comunicación y un contenido bastante aceptable pero todavía no encuentra su contenido no encuentra qué vídeo o sea qué qué formato qué juego o qué contenido es el que atrae personas porque calidad tiene calidad tiene pero no tiene eso el juego en sí los juegos de interés en la actualidad no son de su interés y como no son de su interés pues no siente la motivación bien lo que ha trabajado hasta la actualidad son vídeos de una calidad altísima pero claro no tiene visualizaciones no tiene seguidores no tiene comentarios no sabe mucho más del tema más de lo que yo le puedo comentar por propia experiencia entonces claro si yo me pusiese en esa misma situación ediciones muy complejas pues en algún vamos sería un sobre esfuerzo innecesario yo ya ya os cuento eh podéis iros atrás en el tiempo y vais a ver mis vídeos cuando era un novatillo que iba con veleros así de otro que es como todo el mundo un novatillo buscándose la vida he procesado la sistemática se ha vuelto más compleja más sofisticada y eso ha mejorado mi partida mi calidad de partida y el crecimiento del canal eso ha estado muy bien entonces bueno ese ritmo de crecimiento a mí me agrada y ese estilo me gusta y lo llevo muy bien ediciones sofisticadas eh pues eso antes no les veía sentido porque no tenía visualizaciones y cuando hubo el boom la técnica que implementé fue esta relatar las partidas reflexiones un poco largas como habéis visto las he ido recortando poco a poco en el tiempo pero tenéis también que reconoceros que en muchas ocasiones mucha gente se queda con las ganas porque dicen vaya ya se acabó el vídeo vamos a por otro pues esas cuestiones eh más temas de interés nuevos trocadores nuevos trocadores que no saben muy bien por dónde comenzar como ya comenté tienen la lista de reproducciones sin embargo van vais a escuchar cuestiones como truques de corto alcance truques de largo alcance truques esenciales eh los consumos de persuasión el canal de valencia el bloque de calent de val el bloque del canal de valencia el cierre el cierre de truques o sea esto es el canal de valencia esto es el bloque del canal de valencia venir aquí y dejar un barco es un cierre de truques de hecho voy a cambiar ahora y voy a cambiar voy a cambiar a este a este barco y cojo el corvario de jacobet vais a oír eh cosas muy concretas que simbolizan algo en líneas generales son técnicas técnicas que comprenden cosas muy muy exactas un segundín que voy a comprobar las unidades bien perfecto van bien por ejemplo el cierre de truques que es lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla de esto se ha hablado muchas veces hay mucha gente lo hace de distintas maneras el barco no me lo ha cargado todavía démosle un momento bueno lo que estáis viendo es un personaje posicionado de manera permanente en la isla de jacobet este personaje hace este truque y cuando llega el momento de hacer cala hace cala hace cala aquí y repone repone lo que gasto como veis voy pasando objetos eh periódicamente me quedan pocas piedras envío piedras antes de que o sea antes de que me quede totalmente sin ellas ya tengo el envío aquí entregado es una cadena la idea es ahora ahora no estoy haciendo el cierre de truques la idea es venir aquí hacer esto 267 corbarios para la saca y luego hacer esto clicar aquí y pasar a la siguiente rotación esto tengo que quitarlo bien la idea es pasar a la siguiente rotación de manera seguida una vez que hago este truque paso a la siguiente y vuelvo a hacer el siguiente truque siempre que sea una cantidad eh aceptable Jacoben lo aceptable es a partir de 250 de corbario menos no vale la pena menos no vale la pena mejor déjalo pasar ya está y guárdate el objeto level 5 cuando toca ir a a Ancora hacer cala también podéis aprovechar y hacer esta isla 119 corbarios extra para la saca como ya llegasteis hasta aquí no cuesta nada venir hasta aquí volvéis hasta aquí cargáis lo que habéis gastado aquí volvéis aquí lo cargáis y subís tu 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 y os posicionáis aquí en Jacoben este barco que veis es un velero eh terminado escarabela ya y está con todo listo o sea este este barco ya sube a carg directamente este es un carg lo que pasa es que no lo he armado porque lo estoy reservando para un directo eh el mes que viene lamentablemente tiene que ser así por tema de tiempos horarios este barco lo estoy reservando también estoy reuniendo materiales para preparar otro barco pero todavía está un poquitín ando como en el 20% de un nuevo carg pero este será carg y lo sacaré en directo muy bien una vez aquí hacéis el trueque y ya está no tenéis que traer un barco no porque ya lo tenéis aquí entonces eh nada cogeis pim pam y nos volvemos a Ililla para hacer los trueques de allí lo normal cuando tú empiezas en los trueques oceánicos es hacerte el canal de Valencia desde Ililla empezáis en Ililla vais al bloque del canal de Valencia lo superáis entráis al canal y vais haciendo todos los trueques del canal que son cuatro en total bueno son tres en el propio canal y cuando llegáis al final estáis en Jacoben una vez en Jacoben reiniciáis la ruta o sea reiniciáis la rotación de trueques hacéis el trueque de Jacoben y regresáis sobre vuestros pasos por el canal de Valencia y vais parando en cada una de las islas cogiendo el corvario y vais en dirección Ililla retornáis ese es el sistema básico cuando eres nuevo acabas de empezar y tienes que tirar con un solo barco de toda la vuelta y se hace eso con el tiempo cuando os especialicéis tengáis más barcos y podáis diversificar personajes posicionar cada uno en un sitio para hacer una parte como lo que acabáis de ver pues dejáis uno en Jacoben y hacéis Jacoben solo Jacoben y cuando toque cuando toque esta es la parte importante cuando toque que el barco tenga que ir a repostar a Ancora pues lo lleváis a Ancora de aquí aquí son unos siete minutos ocho minutos y de vuelta es un cuarto de hora pero bueno movéis el barco desde Ancora hasta Jacoben y aquí repostáis una vez repostado hacéis este troque de aquí regresáis a Ancora cargáis lo que habéis gastado regresáis a Jacoben y os preguntaréis ya ¿y quién hace estas dos? estas dos islas de aquí solo se hacen cuando son así ciento seis ciento ocho esta de ochenta y ocho no se hace se hace a partir de ciento de cien podamos decirlo yo antes lo hacía a partir de noventa y cinco a partir de cien se hace este troque entonces cuando vengáis aquí al bloque del canal de Valencia a hacer estos levels cuatro que cada uno son veinticuatro millones muy limpios muy buena cifra cuando vengáis aquí a hacer esto aprovecháis y entráis un poquito más hacéis estas dos o una la que sea conveniente y volvéis y una vez que volvéis tenéis dos alternativas o volvéis sobrecargados porque estos son estos son doce de peso es un montón y con esto ya serían veinticuatro de peso o volvéis sobrecargados porque sobrecargados os vais a provocar aquí una sobrecarga primero hacéis esto que no vais a estar sobrecargados una vez hacéis esto bajáis un poco la carga y luego hacéis los levels cuatro ahí ya os sobrecargáis podéis volver sobrecargados si queréis por ejemplo guardar bobinas guardar candelabros guardar lanzas por ejemplo en mi caso bobinas tengo bastantes tengo bastantes lanzas y lo otro que era bobina lanza o peli a ver a candelabro claro bueno candelabro no me venía mal meter doce unidades de más ya lo estudiaré el caso es que os vais a sobrecargar aquí si no queréis volver sobrecargados tenéis un muelle aquí y tenéis un muelle aquí para descargar el bloque del canal de valencia ofrece un capital inmediato en un corto espacio en unas dimensiones muy limitadas porque son 24 millones cada isla así que estas es estas islas siempre que podáis es bueno hacerlas es muy bueno hacerlas de hecho esta isla es mucho mejor trueque que esta isla y está más y más lejos pero es que es más capital abrigos como andamos de abrigos para hacer este trueque 41 bueno se puede estudiar yo en principio ahora toca ir hasta allá o sea me toca ir a hacer este este canal pero no voy a hacer este trueque de aquí tampoco ando yo tan corto de corvario para tener que andar racaneando siempre aquí siempre allá ya me entendéis y este tipo de contenidos es lo que yo propulso una técnica muy pulida para hacer trueques una manera muy fácil de sacar capital aquí son 24 millones 24 por 4 son 80 y pico vamos a verlo 24 por 4 vaya hombre siempre me pasa igual 24 por 4 96 millones aquí alegremente venir aquí hacerse las hacerse las cuatro islas es como si hubiese sacado un Tungra y ganas más dinero porque si vendes el Tungra en el market te crujen los impuestos del market o bien el 30% si no tienes Makuto o bien el 15% si tienes Makuto eso fijo estas cuatro islas te ofrecen 96 millones de manera limpia sin deducción ninguna multiplicar eso por 100 veces y ahí tenéis la joyería que queráis los contenidos de mejora de potencia de ataque que queráis para eso estamos aquí esto es el canal para localizar estas estrategias que nos dan un enorme beneficio de hecho quiero esto así que me cojo el musgo me cojo la losa y me cojo la caja vale me tengo que bajar aquí os voy a enseñar brevemente me voy a coger la losa que ya me quedé sin ella pero no importa porque ya la buscaré y luego quiero el musgo y la caja me queda bien de caja peladitos de musgo ya los repondré y tengo que reponer esto la losa bueno el mural antiguo meter masa aquí en el almacén pero bueno a priori progresa vamos a recargar todo esto reparar aquí depositar dinero aquí 1890 eso dinero para la cuenta y ya está entonces me pongo en las escaleras me subo al barco y me pido para eso es el el canal y por eso tanto ímpetu si queréis ser full test en el primer año con troques se puede hacer perfectamente y no tiene ningún sobrecoste no hay pérdida ni es un desperdicio de esfuerzo ni de recursos ni de tiempo es muy útil es muy útil especializarse en tema de truques oceánicos por la cantidad de capital que da pero no es el capital único que da es que es un complemento aquí te da un capital perfecto para la saca y otra actividad que desarrolléis si disponéis de más tiempo os da más capital y urr para la saca de esa manera vais construyendo vuestros personajes porque la sistemática de ir a un escenario y grindear infinitos bichos infinitos mobs es muy dura es muy tediosa y que ocurre que después de estar matando tantísimas criaturas pues os podéis rayar y abandonáis el juego es algo a lo que se está expuesto en todo momento que una actividad sea tan pesada o tan repetitiva que te machaque vivo y te cruja los truques oceánicos tienen esa peculiaridad tienes que mirar este listín y entender cuál es la secuencia más óptima yo no uso este listín que veis aquí yo uso el propio mapa y hago mis rutas lo que denomino las rutas de confianza una serie de vídeos que voy a sacar en el futuro sobre cuáles son las islas de interés que tenemos que visitar y cuál es la ruta a seguir ya hice un vídeo al respecto que era el de viajes cortos que era si tenéis el barco de comercio y queréis coger esta isla aquí podéis coger esta y esta y el orden de las tres tiene una manera de ser porque es la mejor primero se coge esta luego se coge esta y al retorno a Aliyah pasamos por esta isla de aquí esa es la metodología del canal el objetivo ir mostrando ese tipo de contenidos ese tipo de estrategias claro está como os comento vienen los jugadores me ponen en los comentarios estoy perdido muchos vídeos los que me sirven me parece a mí que están en el encabezado más bajo es difícil ayúdame pues para eso está la lista de reproducciones siempre que necesitéis alguna cosa puntual pedirla en comentarios si queréis algo puntual pero no sabéis lo que es es porque os falta documentación para eso o bien me preguntáis por privado estoy haciendo las cosas de esta manera y yo ya os pondré en orden lo que estáis haciendo así de sencillo si me decís como lo hacéis yo le pondré orden os comentaré dónde podéis mejorar si lo estáis haciendo bien si lo estáis haciendo mal etcétera otra alternativa es en el momento que yo comience a emitir pues asistir y hacer las preguntas que creáis oportunas los truques oceánicos los truques oceánicos no es como cualquier otra life skill en la cual te equipas joyería full manos te pones un hacha y venga a talar árboles no esto es un pelín más complejo aunque no deja de ser sencillo la idea es minimizar los viajes ampliar el beneficio y que sea un complemento para eso la sistemática todas las estrategias muchos jugadores priorizan por ejemplo velocidad de los carracks como veis esto es un universo los jugadores priorizan capacidad de carga de hecho no tengo que volver a base tengo que ir aquí ellos perdón no priorizan capacidad de carga priorizan velocidad pensando que el barco será más rápido por esa velocidad extra que le han añadido esta velocidad de 129,5 que estáis viendo solamente se activa cuando se activa la toda vela es la velocidad máxima a la que el barco puede navegar este barco no puede navegar a 130% no porque es lo porque yo tengo 129,5 ahora bien si yo meto ahí 200% de velocidad el barco cuando active la toda vela irá a 200 de velocidad la toda vela es muy útil en líneas rectas pero como veis aquí en el mapa a la derecha me acabo de saltar el punto de ruta aquí estoy a un pelo de saltármelo otra vez muchos jugadores potencian ese tema la velocidad pues que consiguen con potenciar la velocidad pierden capacidad de carga lo que a su vez amplia por definición ampliaron la cantidad de marineros en cubierta lo que significa que el consumo de esta mina la barra amarilla será mayor si yo viniendo al bloque del canal de valencia aquí dilapido la barra amarilla por tener el barco hasta las trancas de marineros cuando regreso recordar que el beneficio de las islas de una isla level 4 es de 24 millones en realidad son 18 y las islas del level 5 el beneficio es de 20 pero en realidad son 12 porque hay que deducir lo que invertiste lo que invertiste en el trueque en sí si tú ganas 12 millones y te gastas uno en renovar la barra amarilla en cada cala porque tienes el barco hasta arriba de marineros pues tu beneficio se reduce significativamente de 24 millones a 23 un ejemplo o de 12 millones a 11 millones se reduce porque por los costes operativos que es otro tema del que tengo pendiente hablar por un lado están los costes operativos por otro están los consumos excesivos del carrac y varios temas más sobre la sistemática de hacer trueques cosas que vamos a tocar en un futuro por lo demás yo creo que vamos a dejar este vídeo aquí no vamos a añadirle nada más tomaros esto como un un vídeo breve en el que yo os voy exponiendo cosas para el conocimiento para ampliar seguiremos con nuevos vídeos como ya habéis visto existen puntos de los que comentar en torno a los trueques y todo en pro como ya os dije al principio al progreso para que prosperéis es un regalo sin más del canal a los usuarios para que logren desarrollar correctamente los trueques oceánicos y ganar grandes cantidades de capital sin embargo ojo al dato yo no soy un tipo yo no soy un tipo que salió de la nada y se puso con una cosa y le salió bien llevo unos cuantos años en el juego tengo un conocimiento muy extenso de todas las metodologías lo que significa que si un día me cojo un H y me monto una película pues igual no veis no me veis haciendo más trueques durante una temporada pero lo que os voy a enseñar con la tala pues igual los deja sin aliento puede, puede que si en tema de cocina otro tanto sé que hay muchos jugadores especializados en esas life skills pero hay que contar con el índice de probabilidad con que yo tenga técnicas mucho más pulidas que optimizan esas life skills ahora mismo no podría concretar pero yo sé que siempre existe margen de mejora el trabajo es tener un buen ojo para localizarlo y transmitirlo por lo demás dejamos este vídeo aquí y hasta el próximo vídeo